¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino No te asustes si me río como un loco No es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio escucho el río No te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir Tengo algo mal pensado Little baby en el colchón Choviznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos Yo te quiero en lo que sé De alguien que te está buscando Seda ahí en sus manos Es perfecto el aire La cumbre bajo el sol De lo que quiere de mí Te llevo un poco Hoy No te asustes si me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco No te asustes si me río como un loco